Hola les habla Tavo298 y bueno este hoy les tengo una review del juego de Resident Evil Operation Recon City que bueno esto me lo pidió un amigo que hiciera esta review y pues bueno aquí la estoy haciendo y bueno este juego lo desarrolló Slam Hits Game y Capcom verdad será lanzado el invierno de este año y va a ser para las consolas de Playstation 3, Xbox 360 y también va a ser para la PC lo interesante de este juego según Slam Hits Game es que este título marcará un importante cambio en la serie de Resident Evil a lo largo de sus 15 años se ha consolidado como uno de los fenómenos más grandes de su género y este Resident Evil Operation Recon City tendrá lugar entre los acontecimientos de Resident Evil 2 y Resident Evil 3 por lo que su trama ocurrirá en septiembre de 1978 y se centrará en los esfuerzos de un grupo táctico de Umbrella por destruir toda la evidencia de la epidemia del virus lo que significa que deberán acabar con todos los infectados y sobrevivientes por igual sin embargo el gobierno de los Estados Unidos habiendo escuchado rumores de ese plan enviará a su propio grupo de fuerzas especiales para descubrir y llevará a la luz evidencia del brote infeccioso de Recon City y pues bueno este esto va a estar muy interesante este juego porque bueno este al parecer va a tener muy buenas gráficas y además este pues va a ser como de un virus y bueno como casi todos los Resident Evil que hay verdad y pues durante el desarrollo de la trama los jugadores deberán tomar el control del grupo especial de Umbrella y podrán jugar solos o acompañados hasta por otros tres compañeros esto también se me hacía una muy buena cosa verdad que le añadieron a este juego y para vencer a los infectados y al otro grupo de agentes que hará todo lo posible por detenerlos obviamente esto quiere decir que tendrás que visitar lugares clásicos de la serie como el departamento de policía de Recon City y además de que algunos de los personajes más importantes se encontrarán presentes como Leon Kennedy a quien será parte de su lista de gente a eliminar y pues bueno este aquí les voy a dejar un trailer de este juego el Resident Evil Operation Recon City y pues bueno este yo pienso que le tendremos que dar unas gracias a mi amigo que se llama Sammy Mendoza un saludo Sammy y bueno este este es todo ahí les dejo el trailer para que lo vean si ustedes son fanáticos de Resident Evil pues ya espérenlo porque no tardan en llegar en salir a la venta y así pues bueno este aquí les dejo este trailer y hasta la próxima recuerden suscribirse comenten y pónganle manita arriba y también síganme en mi Twitter y bueno esto es todo y bueno ahí a ver si les gusta el trailer y hasta la próxima peggy 18 peggy 18 what are these things jesus jesus this is vector i found the target shoot any raccoon city police officers on site los infectados están poniendo en Governa spec ops, maten a las que nos cubrimos Time for them to know the true terror of our bio-organic weapons We're sending in a B.O.W. to contain the situation It won't discriminate The tyrant's out of control Eat this, you freak Don't let that cop get away, kill him Resident Evil We've got them, it ends here Command, we've eliminated the target The end of this episode of The U.S. The End of this episode of The U.S.